que transita mi racita youtuber a bienvenidos bienvenidos sean ustedes y ahora a este este pequeña guía y bueno raza guía para que bueno en el juego de este ni encontramos varios ítems no ítems en los cuales vamos a necesitar pues nuestras armas nuestras todo tipo de armas y armamento para farmear necesitamos encontrar aquellos ítems raros legendarios o realmente extraordinariamente raros hay una manera de encontrarlos farmear los rápidamente para encontrar un poquito más material al momento de deshacer las armas y las armaduras nos da este material para poderle hacer nuestras upgrades a nuestras armas o equipo que es lo que necesitamos hacer vamos a irnos a la tierra y en la tierra tenemos todos pero la que necesitamos es patrón nos vamos a ir a patrón si vamos a esperar a que carte que es el patrón en el cosmo drum aquí esta área donde vamos a dirigirnos raza esa es el área donde yo creo que no soy el único sino que ya hay mayoría no soy el que lo encontró sino que he estado ahí se me hizo un poquito raro decir bueno aquí es donde la gente se está quedando a farmear matando mobs y matando y matando 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 y es es un levantar desde balas hasta equipo no me ha caído legendarios hay gente que ha estado conmigo en el grupo que me han estado cayendo legendarios en esta parte pero bueno dirijámonos raza nos subimos a nuestro vehículo y nos vamos a ir todo bien pegado hacia la izquierda no le hacemos caso si somos nivel 20 el daño es muy poco y esperemos no nos vayamos a matar y hacer el super fail seguimos vean hacia la dirección en la que vamos vamos manejando todo este camino más pegado a la izquierda aquí hay raza estamos en esta curvita no nos preocupamos ni de esos enemigos si queremos nos atropellamos uno que otro y no nos importa cambio mi super escopeta seguimos rosa seguimos porque estaría no nos importa no me interesa saco la vuelta piensan ellos que me asustan pero no me asustan permiso señores si 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 está a punto de agotarse cuando no este control o me salió muy respectivamente chafa permiso alguien me hace un favor de quitarse permiso seguimos es la única manera pienso yo que es la más accesible ok raza de aquí tomamos nuestro vehículo igual nos pegamos a la izquierda y vamos a esperar aquí raza y aquí donde estamos parados en esa cueva van a empezar a spawnar a salir enemigos ¿por qué no salen? buena pregunta ¿por qué no salen? no salen porque estos enemigos están por aquí escondidos ha de haber uno o dos aquí está muy bien ya salió nos retiramos lo que más se pueda raza retirándonos lo más posible vean hasta niveles bajos farmeando en esta cueva ahí ya cayó un verde el error es que están muy adelante necesitan hacer rimasos detrás aparte de que subimos nuestro rango vamos a esperar raza a que nuestra arma hasta que nuestra arma se nos acaben las balas muy bien aparte aquí cada media hora hay un evento que podemos estar usando aparte ven como continúan saliendo se nos acabaron las balas esto es ahorita nada más en lo que cautivamos miren ahorita nada más nos cayó uno y vamos de regreso es un rededor de entre 15 minutos por por raro raza hasta si queremos podemos hacer esta grosería m se los mate ese wey y ahí va pum 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 y pum ven ahorita vamos a ver cuántos qué es lo que ha caído vamos y como ven seguimos subiendo el rango y eso nos sirve aparte no como experiencia tal vez miren ahí volvió a callar algo creo que somos pocos los que estamos formando aquí muy bien todavía nos queda un poquitito más ven por casi cada recarga es un uno un spawn auto rifles progreso ya somos rango y esta última carga y vamos a ver aparte que ayudamos a hacer upgrade a nuestras armas tenemos cargas para nuestras otras y no hemos estado recibiendo mucho espero no lo hayan nerf pero bueno por lo pronto ahorita ahora llevamos ¿no? vamos a hacer uno más no se tiene que escapar ni uno eso es muy importante no se tiene que escapar ninguno porque si escapan ya no ya no ya no sale otro spawn ya no salen con la frecuencia con la que están saliendo ahí ya cayó algo azul espero vamos a ver seguimos oh oh muy bien ahí acá hay otro creo que somos solo dos después de un rato es todo random tanto te pueden caer unos como no te pueden caer pero es más sencillo aquí porque los enemigos rápido caen aparte que me sirve muchísimo hacer upgrades a mis armas que me sirve como no m que me sirve Y... Demasiado daño Vamos por más armas, más balas Y esta vez tenemos, uno, dos Un deco, decoherent endergram Del verde Ven Aquí esta vez ya me dio tres Dos verdes Y ahí vienen más Pero bueno raza, esto es lo único que tienen que hacer Recuerden Es en la tierra, es tal vez uno de los lugares Más sencillos donde conseguir El loot Ah, no, se escapan, se escapan Me agarraron cargando Y bueno recita Hasta aquí, espero les sirva A aquellos que estén jugando Destiny Se vengan a farmear Y van a sacar su guircito A ver que tal les va Así es que recita Y más o menos aquí El killa farmeando Evil killa se despide Nos vemos en el siguiente gameplay Después de su guircito A la tierra El killa El killa Gracias por ver el video.